¿Se apoderará del mundo la inteligencia artificial? No lo sabemos. Lo que parece mucho más probable es que nos quedemos sin recursos para hacerla funcionar. Esta es la razón. La inteligencia artificial consume mucha más energía que otros tipos de computación. Los centros de datos están cada vez más al límite por nuevas aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué no simplemente construir más centros de datos? Pues porque estamos a punto de quedarnos sin recursos para operarlos. Como referencia, un solo centro de datos puede consumir tanta electricidad y agua como 50.000 hogares. ¿Se podría resolver el problema con chips de computadora más rápidos? Desafortunadamente, no. Los expertos creen que dentro de unos años los chips alcanzarán un límite físico ya que las estructuras con las que operan no podrán achicarse más. Y enfriarlos se vuelve cada vez más difícil cuanta más energía consumen. Por tanto, tendremos que repensar cómo y en qué medida queremos utilizar la inteligencia artificial. ¿Qué opinas? ¿Se te ocurre alguna solución?